hey bienvenidos a la broma del día de hoy vamos a hacer unas bromas al azar como siempre pero te invito a seguirme antes por la... ay me confundí chicos por donde te seguimos carnota? sígueme por mis redes sociales carnota- en instagram en twitter carnota-96 que por cierto allá estoy poniendo tweet para que me des la información y me digan los teléfonos y las cosas y aparte sígueme por allá también y también que va a decir por favor te lo pido ayúdame a este miembro de mi canal sí me haré ilusión hablé como la convenita eh así que nada espero que te guste la broma del día de hoy y que ruede aquí no llego pa que esto ande sí buenas tardes mira estamos hablando acá como está la cosa y después son por ahí como de paso no yo voy a llamar ahora oye niña pero quién es mi esposo? es richard es richard púmelo ahí que es richard yo no conozco a richard pero no eres tú la que me conoce que me conoce tu esposo? no mi esposo no está ¿y cuándo viene? no sé dile ese estafador que lo estoy buscando sí está bien mira dime escúchame no me vas a colgar ya claro yo sé lo que tú estás haciendo ¿qué estoy haciendo yo? es richard vieja que no tiene nada que hacer que no tiene nada que hacer yo o usted no tú yo en qué momento bueno esta es una broma que me pusieron en twitter una información dice daisy y dile del envío de paquete de ecuador de parte de su hermano luis aprovecho para saludar a la gente mía de ecuador y agradecer si me sigues de allá un saludo sí buenas buenas noches buenas noches es la casa de daisy sí ah es daisy la que me habla sí ¿cómo estás? mi nombre es andrisabel bueno de las lajas mira no no parece la gente me lo dice en la calle eso pero no ¿cómo estás? bueno si no sé quién es que me habla bueno es Sandra una amiga de de su hermano luis de ecuador ah ya mira que bien hubiéramos empezado ah empezamos empezamos no me estaba presentando y empezaste a ah ya dígame ¿qué te iba a comentar? oye no es que tengo un paquetico que le mandó su hermano ah la va y ven acá eh mira yo hoy me escribí con él y no me dijo nada era sorpresa pero es que yo yo él me dio la dirección y el teléfono pero por suerte por suerte gracias a Dios a Opatalay a todos los santos y dioses y todos los planetas que yo sí 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 que yo guardé el número de teléfono de usted ah la va y entonces y donde yo tendría que irla a buscar eh bueno yo sí yo vivo en Arroyo Naranjo estamos cerca tú eres de por aquí bueno nosotros somos del auto ah sí bueno de Arroyo el auto hay que buscar hay que echarla sí pero bueno un poquito yo lo que ya hago con los horarios estos de que ahorita hay que estar dentro de la casa si no no va el tiempo hoy no si no hoy ya es un poco complicado mira el paquete es una caja que yo no sé qué es lo que tiene adentro pero pero bueno peso un poquitico ya entonces nos pondríamos a cuento y tú vienes a buscarlo mañana mañana y entonces me das la dirección una cosa tiene un poco de olor raro el paquete tú no tienes ni idea de qué sea porque en la casa como que nos molesta que eso imagínate que pusimos el paquete para el patio porque nos estaba dando un olor raro bueno tendría yo que escribirle a él que me diga a ver qué pasa no 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 le digas nada bueno pues ni idea porque yo tendría que haberte entregado eso antiel imagínate ya hoy estamos a miércoles agua y se echó a perder no tienes idea de que sea pero peste ¿verdad? sí 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 ve acá y a ver dándole la dirección a ver a ver si el peor es que hace unos ocho pero bueno anota anota ahí a ver dígame la mía bueno yo me estoy quedando en una casita de albedao pero ¿dónde yo puedo ir a buscar el paquete? ¿dónde quieres ir a buscarlo? porque mañana yo salgo para albedao en la mañana y no sé dónde te sea más cerca el arroz de naranjo o albedao dámela al arroz a ver si yo puedo ir a ver un momentito anota ¿cómo se está en esas condiciones? anota dígame san rafael ajá entre truquiti mira yo truquiti en tru... a ver ¿cómo es que se llama esto? Felipe ah truquino mira yo que truquiti entre truquino san rafael entre tru... sí, san rafael entre truquino y mariposa ¿y eso por qué parte sería eso cerca de...? de la aguacatería ¿aguacatería? sí, un puesto que hay aquí en la esquina muy famoso que... que venden aguacates ¿dónde está? ¿por la línea de tren por ahí? por la línea de tren ajá, ya, ya, ya ya, ¿usted nombre? ¿dónde Isabel me dijo? Sandra Isabel ah, Sandra sí, sí, sí Sandra Isabel ajá mira Felipe, no, toques la caja esa, viejo el número de la caja lávate las manos el número de la caja no me lo dijiste sí, lávate las manos que eso está podrido, parece no me dijiste el número de la caja ah, dígame no me dijiste el número de la caja el número de la caja 8622 8622 ajá mira, ¿tú quieres que yo te abra la caja y te diga a ver qué es lo que tiene? bueno, sí hay que hacerme un cuchillo ahí sí a ver, espérate qué peste, por Dios porque si la voy a buscar ahora me hace falta no perder tanto pie no, 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 no no vaya a ser que lo que te encuentres aquí sea un queso azul porque a lo mejor esto se fermentó déjame abrir esto ah ¿qué es eso? no, 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 no mira lo que era sí oye dígame, dígame no, el problema es que imagínate que es champú y parece que se le abrió un jamón que hay aquí y se ligaron y se mezcló jamón con champú y hizo un efecto apestoso déjame ver ay, champú es bueno dos y se botó completo no, no la mitad pero el jamón si no te lo vas a poder comer no sé que le laves la cabeza el jamón no, no imagínate tú ya eso no sirve ya no, no que no pudiera conseguir ahora un carro rápido déjame un teléfono mira, el jamón yo lo voy a botar sí sí, o mira Felipe, lávalo y pruébalo a ver dame el teléfono de la casa y a ver si yo pudiera llamarte anota, anota ahí anota ahí no, Richard, no te comas eso no te comas no quitárselo de la boca a veces si torcita tú no ves la pesta que tiene la caja esta cómo tú vas a coger quítale el jamón de la boca Felipe mira el niño mira el niño un momento sí quítale el jamón jamón lo que salga dale para allá oye dígame no, que el niño con el jamón enchampuzado en la boca dime a mí no, no, no más grande anota el número dime 7 ajá tú vas a seguir 7 qué? 7 no, espérate porque estoy vigilando al niño con el rabito del ojo 7 204 ajá el despedado y ahí no tiene ah, bueno coge mi celular mejor dime 5 4 ajá 28 ajá 6 14 6 2 14 10 mejores celular sí, ya para que te comuniques conmigo Andresa, ya es de la casa de aquí tú la tienes ya sí ya, porque quítale eso de la boca Felipe quítale eso espérate un momento quítale eso de la boca se va voy a botar la caja de mierda y no la vas a ver más no, eso no es tuyo eso de un agente que le mandaron a Ecuador ya lo tumbaste ya el poquito de champón que quedaba Dios mío qué clase de vergüenza pon el pon el jamón ¿dónde va? dale Felipe que vaya el niño para el cuarto ya, ya, ya no se preocupe mañana llamamos yo ya, si no puedo si no puedo ir hoy bueno, entonces yo le llamaré a ver dónde lo puedo ir a buscar sí, por favor, por favor ya, está bien gracias mi amor hasta luego hasta luego Felipe sí sí, buenas noches buenas noches amigo, ¿cómo estás? te lo llamamos acá del policlínico sí y cuánta gente es una es de lo del party para ver saber si hay mayores de 70 años en la casa o de 65 sí, discúlpame no te entendí bien estás disculpado adotido todo su chon mira dígame a ver para preguntarte el tema es que estamos ya haciendo las cosas del tema de la vacunación ¿sí o no? y quería saber si en la casa de hay más hay personas de más de 65 años no, no, no es este el número que tú llamas ahora nada más que hay uno que tiene 63 años ya soy yo 63 déjame anotarte aquí porque te faltan dos nada más 63 ¿quieres vacunarte? ¿sí o no? ¿eh? ¿no me oíste? a ti yo me puedo yo me quiero vacunar sí yo los dos estaba haciendo una gestión para vacunarme y no pude vacunarme porque soy alérgico al timerosal eres alérgico al timerosal ajá déjame ponerte aquí que eres alérgico y la vacuna tiene un poco de timerosal ¿no es verdad? eso me dijeron los otros días porque estuve como por aquí no me quisieron hacer nada y bueno sí, 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 sí fui para allá para La Habana oí para Centro Habana ella tiene timerosal pero 2% ahora estoy leyendo aquí ¿ahí entonces? timerosal 2% y que a la gente obesa le hace un poco de reacción ¿usted es gordito? bueno tengo 70 70 kilogramos 70 kilogramos semi gordo ajá a ver tengo 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 dos variantes vacunarlo con la soberana o hacer de una que es por la nariz que es nasal o esta casi nadie la quiere hacer pero es una es china que es anal y entonces ¿sabes? me dan el teléfono de la circuncripción y yo tengo que llamar a la gente que esté en el rango de 60 75 para ver quién se quiere vacunar y tengo que hacer el procedimiento de llamar ya usted es el número 38 que yo veamos y estoy un poco cansado entonces me gustaría saber si se va a vacunar o no bueno ya te dije me llamo doctor Braulio doctor Braulio mira yo estoy en las mejores disposiciones que hay que estar de vacunarme mejor dicho pero bueno siempre y cuando normalmente mi salud o mi vida ¿me entiendes? no, no, no no, no se preocupe que aquí tú sabes que no jugamos con la vida de las personas yo por eso te estoy diciendo de que yo estaba haciendo una gestión de porción de trabajo que si no porque soy alegre al timerosal si, ya me lo dijo ya que ellos me hubieran inyectado ya si pero bueno eso es lo que hay si hay que inyectar yo me inyecto si no me afecta a mi salud lo que te estoy diciendo no, lo que el timerosal ya lo expliqué lo que te puede salir en el timerosal son unas ronchas al principio de primer día te puede dar fiebre y vómito doctor Atina yo me hincho cuando tengo lo de como un sapo mira yo creo que la vía más fácil va a ser creo que plan B y plan C que es la nasal o la NAL de esas dos cual usted preferiría la nasal para mi sería la mejor si el tema de la nasal es que se la estamos poniendo a las mujeres que son las que menos protestan ya y y me viene quedando la NAL no se es por el tema de la próstata de los hombres casi siempre se lo hacen los hombres y es como un supositorio no se si usted cuando niño me hizo esa parte no me gusta mucho imagínate entonces es que esa no tiene timerosal de hecho está bien no tendrás timerosal pero a mí el arco no es para la madre tú me disculpa ¿no? no no si yo tengo el arco el dicho de los viejos ¿me entiendes? que el c*** no se puede tocar se digo yo o se puede para la palabra no no tranquilo tranquilo eso es lo que me entiende ¿me entiende? si yo entiendo pero bueno yo lo hago por la salud de ustedes si usted decide que no se quiere meter el el supositorio con la vacuna yo no entiendo no 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 la nasal si estamos sentada si es así si no a la NAR no tengo nada esa parte no me gusta ¿cuál es su nombre me dijo? Amador del Cabo y Fernández Amador el tema es que ya le expliqué que la nasal es para las mujeres entonces si usted timerosal le hace daño la NAR es la mejor opción discúlpame que se lo diga yo sé que eso es para defecar solamente pero le va a ser bien le va a ser bien y lo va a curar y lo va a poner casi inmune del coronavirus ¿quién le va a hacerle ese tratamiento? eso se lo ha hecho varias personas ya yo no sé si usted se informó pero eso lo trajemos para acá de China no me he informado pero bueno yo me voy a informar a partir de ahora entonces nada mañana estamos pasando por la casa por favor trate de no resistirse eso es una cosa rápida está bien es de el tamaño del dedo anular no sé si usted sabe cuál es el anular yo sé el dedo ya el dedo chiquito de la mano no ese es meñique discúlpame y el otro el gordo oye Amador no Amador chico eso eso es vaya yo te puse es un supositorio pero es fino supón tú que es algo fino que está entrando ¿te entiendes? ya está bien está bien sí sí ya entonces yo a lo mejor vamos a suponer se imagina que le guste y quiera otra otra vacuna no me va a gustar no no me va a gustar yo voy a hacer esto pero no me va a gustar porque eso tiene su babita bueno claro para que entre tú me estás complejando tú me disculpas no no contra mira tú me estás complejando Amador yo soy el doctor Braulio yo le estoy hablando ¿sabes? le estoy diciendo las cosas me disculpo si lo compleje discúlpame pero eso tiene su lubricante nosotros ahora sí exacto perdón ahora sí no ahora sí ahora estamos en términos de gisio pero eso es eso es un poco delicado tú me disculpas yo voy a hacerte ese voy a hacer nosotros le le acariciamos la parte anal no no me acaricies no me hagas nada para que no sufra no 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 me hagas nada pero no somos a ver es una mujer la que lo hace ¿entiendes? ah ya una mujer está bien es una mujer no yo te estoy hablando del doctor Braulio mañana va a pagar la enfermera Soima que es la que te acaricia para que para que eso entre bien ¿entiendes? ya entonces nada espero mañana que que lo disfrute ¿no? y que y que se cure pronto sobre el que ahora más o menos yo no tengo yo no tengo problemas yo tengo problemas de salud todavía tres y media tres y media están ahí tres y media de la tarde sí a las tres y media ahí para que te para que te introduzcan la vacuna oíste hermano le mando un saludo y muchas gracias por colaborar ¿ok? dale 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 y hasta aquí y hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado que te haya divertido tanto como yo y nada suscríbete a mi canal activa los campanitos dale like coméntame déjame alguna historia por ahí abajo y sígueme en mis redes sociales ¿eh? canota aquí un bajo en internet y todas las demás te dejo el link ahí abajo en la descripción un beso grande nos vemos la próxima semana chao i can make it again